¿Kimberly la más preciosa abandona a su esposo? Kimberly la más preciosa y Oscar Barajas se fueron a vacacionar lejos de su tierra natal, y sus fans les recomendaron no discutir para que no hubiera distanciamiento, pero al parecer no les hicieron caso y cada quien terminó por su lado. A principios de este año, Kimberly la más preciosa protagonizó una fuerte discusión con su esposo, Oscar Barajas. De acuerdo con su versión de ese entonces, los famosos asistieron a una visita en Mérida, Yucatán, donde Barajas consumió alguna clase de estupefacientes que lo alteró por lo que Kimberly decidió echarlo del cuarto del hotel donde se estaban hospedando. Sin embargo, con el paso de los días, los recién casados se perdonaron y reanudaron su compromiso e incluso decidieron emprender un viaje a Japón. Pero sus seguidores les recomendaron mantenerse unidos y sin problemas para no protagonizar un espectáculo como la vez pasada. Aunque los originarios de Guanajuato habían permanecido en armonía durante su viaje, el pasado domingo Oscar compartió a través de su transmisión en vivo que su enamorada lo habría abandonado sin que supiera qué hacer. Contó Barajas. Pese a la explicación, los internautas comenzaron a especular que todo se trataba de una pelea y por ello a la amiga de Wendy Guevara lo había abandonado. Pero él especificó que se trató de una confusión. ¿Qué te pasó? ¿Ya te corrió? Preguntó un seguidor durante la transmisión en vivo. No me corrió. De verdad no me ha corrido hasta lo que yo sé. Respondió Oscar. Mientras que el esposo de Kimberly continuaba con su explicación, los usuarios comenzaron a dar su opinión pues consideran que eso le pasa por ser un atenido al dinero ajeno. Son los riesgos de depender de alguien y no tener dinero ni para el camión. Es un horror depender de alguien. Estuviera trabajando no tendría ese problema. Mantenido. Otra vez se le hizo Kim. Fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la transmisión. ¿Qué te pareció? Cuéntalos a través de los comentarios que te estaremos leyendo. No olvides dar like al video y compartirlo. Recuerda visitar el sitio web de XFM.com y descargar la app de XFM porque allí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda, en todas partes, ponte XA.